Son muchachos diferentes, no cualquiera llega grande Si tienen todo en la vida, eso es gracias a su madre La cual quieren y respetan, y las miran como a nadie Siempre nos miran sonriente, vacilando con amigos Tienen lo que es en la tierra, a pesar de lo que han vivido Son dos jóvenes humildes, yo sé bien lo que les digo El pilar de la familia, por supuesto es su madre Una persona sencilla, por apellido sonarse Son jóvenes muy sencillos, nunca le hacen feo a nadie Se les mira por Tijuana, siempre rodeado de amigos Son buenos para las damas, aunque de años son muy chicos Debido de vacaciones, disfrutando los amigos En las buenas y en las malas, se sabe ya el camino Y aunque ya cambió la suerte, nunca olvidan los principios Los consejos de su madre, que mantiene siempre aquí Y arriba Tijuana, y arriba el mundo Tijuana, y arriba el mundo Tijuana, y arriba el mundo Tijuana, y arriba el mundo